Música Míralo bien, todo está ahí Como estaba ante siglos Tierra, agua y sol nos proveerán Es cuanto necesitamos Pueblos que ya despertaron De un largo letrado Sangre que une nuestras penas Somos hijas del pasado Escucha el viento cantar Cantar y cantar Sobre la hierba La lluvia fecundará Esta nuestra tierra Escucha el viento cantar Cantar y cantar Sobre la hierba La lluvia fecundará Al terminar la codicia Se desatará la cara Se desatarán las manos Se desatarán los pies del mundo Y cuando se desate la boca ¿Qué dirá? ¿Qué dirá la otra voz? La jamás escuchará Y que jamás renunciará A las que son tus radices Por tuyo amor El sol es porjarán El camino hacia el mar Un nuevo día está llegando El dolor ya enterramos Lo que hemos arrebatado La tierra No lo está dando Escucha el viento cantar Cantar y cantar Cantar y cantar La lluvia fecundará Esta nuestra tierra Escucha el viento cantar Cantar y cantar Cantar y cantar La lluvia fecundará Esta nuestra tierra Escucha el viento cantar Cantar y cantar Cantar y cantar La lluvia fecundará ¡Más! ¡Más!